Hola, buenas, soy Luis Espinoza Godet, estamos en la casa de Antonio Escotado que nos ha recibido tan amablemente. Les hacemos la entrevista para celebrar el premio Juan de Mariana Libertad 2019 que se ha conseguido y que en unas horitas vamos a ir a recibir al Casino de Madrid y a celebrar como se merece. Hay muchas preguntas por hacer Antonio, empezando por esa idea del premio Juan de Mariana a la libertad o liberalismo. La pregunta sería, ¿qué función cumple la ideología y qué es ser liberal para usted? Bueno, bueno, bueno. Menudo preguntón. Sí, empezamos sólido, luego ya. Pues mira, la libertad puede considerarse la esencia del espíritu. Pero claro, eso, como el espíritu, tampoco lo hemos definido y queríamos definir la libertad, podría considerarse pues como una petición de principio. Creo que la libertad, por una parte, es lo que decía este hombre, por favor, ¿cómo se llama este austriaco, lituano, ese hizo tan famoso, Berlín, exacto, sentido de libertad negativa, no coacción, pero que Jünger, por ejemplo, nos ha destacado el lado activo de ese fenómeno que es, digamos, una sustancia que por una parte solo se percibe cuando te la quitan, entonces sí que la percibes bien, pero que por otra parte las gentes que han vivido bien no necesitan que se la quiten para gozarla. Y entonces es como un complemento de sustancia, como la sustancia cotidiana, aquello que te hace dar gracias a las cosas que te van pasando. Por ejemplo, yo anoche descubrí que podía investigar los orígenes del country rock y entonces, claro, empecé a bendecir a YouTube, a Larry Page y a Sergey Brin, finalmente a Bill Gates, y pensé, ¿cuánta gente está ahora sintiéndose bendecida, regalada, por la obra de estos otros? ¿Y qué pandilla de memos queda todavía? Que desearía grabarles fiscalmente, saquearles, pensar mal de ellos, incluso proyectar su propia falta de alma, diciendo, lo que quieren es dinero, dinero. No se han dado cuenta que los hombres que llegan a ganar mucho, 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 nunca quieren morir ricos. O sea, morir rico, como decía Karni, es morir deshonrado. Y todos estos, pero todos, sin excepción, han regalado el 99% de su fortuna, como Arama, Ciortega, por ejemplo. Pero, claro, es tal cantidad de memos, pensando que, primero, ellos sabrían distribuir mejor el dinero. Segundo, ellos querrían gastar más dinero del que tienen, aunque el que tienen normalmente se lo han regalado. Y entonces, claro, no dan las gracias. Van recibiendo esa increíble cantidad de bienes y servicios que aportan a cualquier ciudadano de un país desarrollado del siglo XXI. Y no agradecen nada. Se atreven incluso a discutirlo, a criticarlo, a pensar que estamos mal. Hace poco estaba en la televisión catalana y un señor me decía que el capitalismo está reñido con la vida. Insistía mucho en que estaba reñido con la vida. Cuando yo le insistí, digo, por favor, precisame un poco más, esa incompatibilidad. Entonces dijo, no, está reñido con la vida amplia. Cuando le pregunté, ¿qué es la vida amplia? Hace un momento y me dijo, pues, por ejemplo, la Barcelona del verano del 36. Y digo, ah, sí, cuando fusilaban a Genial Godet, cuando pasaba hambre el país de arriba abajo. Pues sí. Y luego digo otro ejemplo. Y me dijo Néstor Magno, aquella especie de mezcla de bolchevique y anarquista que durante cierto tiempo estuvo ahí en Ucrania, que luego murió haciendo de, pues eso, recogió basuras en París durante 20 años porque consiguió escaparse, pero nunca consiguió trabajar porque estas cabezas de escuela tienen en común siempre que trabajar no. No, no les gusta. Ni por cuenta ajena ni por cuenta propia. Qué cosa curiosa. Pues sí, veía la televisión y decía libertad. Libertad es lo que me da. A manos llenas internet. Por primera vez en la historia humana. Y eso me inspira gratitud, me inspira alegría, me inspira reverencia por las gentes que lo han hecho posible. Ahora somos más libres de lo que ser antes. Ahí está. Que tenemos dos generaciones enteras que han tenido la vida muy buena y tienen que demostrar siquiera capacidad para amortizar lo que tienen. Vamos a verlo. Yo, por fortuna, me voy a quedar fuera de la peli dentro de poco, que ya me toca. No lo veré, pero tengo algún presagio un poquito oscuro. Porque antes lo has escrito, los enemigos del comercio, y hay dos preguntas. ¿Los enemigos del comercio son enemigos personales? ¿Ustedes son amigos de la prosperidad? O sea, ¿hasta qué punto esa gente? Y esa es la primera. Y luego ya vamos. Bueno, los enemigos del comercio, acuérdate, primero hicieron la gran metonimia o la semántica de que la corrupción, que siempre era que se podrían las cosas, y aquello enfocó de pestilencia, es decir, tifus, de otro tipo de enfermedades inmediatas, fulminantes, ya te la nariz te lo decía. Bueno, la corrupción ya no sería la corrupción. La corrupción sería el oro. Y a partir de ahí, con esa metonimia, ese desplazamiento, pues todo lo que había de rencor, envidia, debilidad, pobreza de alma, pues encontró una bandera. Primero era la pequeñita secta escenia. Luego encontraba un hombre elocuente y firme de carácter, el Bautista, Juan Bautista, que como encima le cortó la cabeza a Herodes, pues eso le dio un plus publicitario. Acuérdate que el primo carnal de este hombre, nacido seis meses después, es una persona, bueno, que parte la historia universal, en antes y después de... No puede ser más importante. No puede ser. Pero antes de... Los señores comerciales, ya llevamos 2.200 años con esta historia, escribes el manual y dices, no estoy tan optimista con respecto al futuro, llega... Pero sin embargo, ya somos más libres, pero también hay veces que te da... Con respecto al futuro, ¿cómo te sientes? ¿Positivo o negativo? Es que yo lo veo un poco como el amo en relación con el siervo. O sea, las generaciones, hace 50 años, aparte de que, desde 1917 para adelante, la enseñanza secundaria y la universitaria están copadas por esta ideología concreta, la ideología de que la riqueza mancha, la riqueza corrompe, aparte de ese baño, ese lavado de cerebro, que en realidad es una construcción de reflejo condicionado. Y como ya sabemos, el reflejo condicionado puede ser fortísimo, siempre que le añadamos, periódicamente, su refuerzo. Aquí el refuerzo, por ejemplo, pues se lo asegura, el hecho de que la secundaria y la enseñanza superior estén en manos de esa ideología. Pero, ahora mismo, el problema es que, yo le pregunto a un hijo mío, ¿quién es Caín? Y dice, no sé. Y digo, ¿Y Abel? ¿Tampoco? Y claro, ¿qué les han enseñado? O sea, tiene, está terminando la carrera con 28, me parece. Yo la terminé con 22 y sentí que la terminaba tarde porque aquellos 10 años de Brasil no me los consolidaron, no me los convalidaron. Tuve que hacérmelo en dos, los 10, y me los hice. Pero aún así, terminó un año tarde. Pues no, este chico termina 7 años después que yo, y no sabe quién son Caín y Abel. Y va de letras. Pero, ¿qué pasa con los otros? Si no sabes quién es Caín y Abel, ¿qué sabes? ¿Qué ha ocurrido con la universidad que ha perdido esa función de educar a los alumnos? ¿Es ideología? ¿Cuánta gente lee o estudia en la universidad? No digo alumnos, digo profesores también. No lo sé. No tengo ni idea. La verdad es que no tengo ni idea. Creo que es una institución en rapidísima decadencia y que las personas ahora sensatas van a prenderle las pantallas. Claro. Que es donde está el saber. Porque, además, como es natural, si la ideología está copada desde 1917 con toda unidad y se distribuye una historia que no tiene nada que ver con la real, porque es la historia adecuada para pensarse explotado en un mundo de explotadores, ¿qué va a pasar? ¿Van a ser capaces las últimas dos generaciones, los últimos 50 años, educados en una opulencia jamás vista, van a ser capaces siquiera de amortizar lo que tienen? Ah, te digo que, pues, me alegro de no poder verlo. Pero lo veo difícil. Lo veo difícil. Porque, primero, en estos casos, cuando uno hace un pasivo superior a su haber, la solución habitual es subir hacia adelante, taparlo, maquillaje contable. Eso es lo que es la expansión fabulosa de la deuda pública en todos los países del mundo. Cada vez que el hombre se ha metido en un lío, ha sabido salir de él. Yo espero que sepa salir de él en este caso. Pero es, pues, curiosamente, cambiando las instituciones, probablemente a través de las pantallas, la gente que nos está viendo, evidentemente, es gente que tiene un interés más allá del de la propia universidad y, evidentemente, se puede creer, conceder generalidad humana. Vamos a depender mucho más del espíritu objetivo que del subjetivo. Porque el subjetivo está consentido, está reblandecido, donde había huesos y músculos hay como una especie de tentáculo de molusco, blandito, blandito, todo. Había antes un jueguita que se llamaba blandiblub. Sí. Pues eso. Pero eso también nos lleva a esa sociedad del victimismo, a la sociedad de la queja constante del victimismo. No es la queja constante, es el yo no sé estar solo. Yo no sé qué hacer con mi tiempo. No quiero darme cuenta de que esto me va a llevar a morir en vano. Se muere. Cada vez que yo digo o te das cuenta que vas a morir en vano pero que no es posible, es decir, que primero enfermarás y luego morirás. Pero si no has hecho nada, será como una rata en un barco incendiado, chillando y corriendo de arriba a abajo y sin saber nada de nada. Y que el que ha hecho algo puede morir tranquilamente y decir, ven aquí, parca, te voy a hacer mi último baile. Fíjate cómo he aprendido a bailar el balso, la porca. Hacer algo en el sentido de fertilidad, pero tú has sido increíble. Fértil en hijos, fértil en obras, fértil en pensamiento. En generosidad, en fiestas, en todo lo que sea positivo. Pero cuando una persona no puede estar sola, tiene como un covete en el culo permanente debido a su vaciedad. Cuando uno tiene paradero y está ciegamente vendido a cualquier novedad que acaba siendo como en novedad en sí una vara, baratija, cuando tu alma se vende a baratijas y encima baratijas como el rencor, pues bueno, difícil es vivir sin ayuda del diván del psicoanalista. Muchos dirán que esa es consecuencia del capitalismo que lleva el espíritu, el consumismo y vidas vacías. Pero se ha perdido, también es cierto que la religión con todas las críticas que has hecho articulaba un sentido de la vida. Y lo sigue articulando. Pero el hombre moderno se ve sin articulación de su sentido de la vida, viviendo en la abundancia y eso lleva a la... Eso creo que tiene como consecuencia la blandez, ¿no? Porque si estás con el sentido de la abundancia y sin articulación de vida, se ve solo ante unas preguntas demasiado grandes, se ve solo ante eso y acaba o en los nacionalismos que estamos viendo resurgir ahora que es un espíritu gregario, soy parte de algo o en esto, es decir, ¿ante qué? ¿El hombre moderno es como se le deja ahora mismo? Es que es un... Pues tiene esta andencia de San Luis que cualquier intento de, digamos, etiquetarlas o resumirlas es no solo vano, sino, digamos, tiende a descarriarte, a equivocarte, que no es... Son las cuestiones que es mucho mejor plantearlas y no resolverlas. Primero, porque los que tienen el problema son precisamente estos, dos generaciones. Yo diría las personas que están entre los cinco años ahora y los 65, esas personas están en problemas. Quizá no lo saben, pero ya la de 65 ya tiene sus achaques, de modo que sí saben que la parca aguarda. A lo mejor ya es un poco tarde, para aprender una danza que es la compazca a la señora de la guadaña. No sé, cada cual decidirá por sí mismo. A mí me da muchísima pena, si quieres que te diga la verdad, el sentimiento que me queda de viejo con toda la alegría que en estos 15 años he ido acumulando porque cada día soy más feliz, te voy a reconocer que es absurdo. Tengo mil achaques horrendos, pero les digo que no existen, nunca ha sido tan dichoso como ahora, pero me da tanta lástima ver a tantas personas, hombres, mujeres, más jóvenes, menos jóvenes, sin paradero, sin, sin, sin alma y encima perdiendo el tiempo y perdiendo más y más. No se dan cuenta de que esa administración del tiempo, ya lo dijo Sócrates, lo dijo muy, muy clarito, si no empleas el tiempo en saber, pero puedes saber de todo tipo, claro, lo pierdes. Y si lo pierdes, vas a odiar mucho y vas a ser muy poco. Allá tú, saber, amar. Es que saber, en saber está todo lo demás. En saber es ser útil a los demás, saber es ser útil a ti, darte sustancia, colaborar con el resto, ser realmente miembro de la tribu, en vez de, digamos, animal de rebaño, gregariamente dogmático, porque lo que pasa ahora es gregarismo dogmático de la peor especie. Es decir, gregarismo dogmático de los que se sienten víctimas cuando chupan del bote en una media en que jamás se ha chupado. O sea, es pura y simplemente una cosa ridícula, como el señor este de la TV3 catalana, que en los dos momentos culminantes de la historia humana, cuatro o cinco mil años, los cumplen. Barcelona cuando mataban a otros. Y Néstor Magno en Ucrania. Lo dice en serio. Pero es que es esa vacilidad que lo arrastra, lo succiona, como el maelstrom, ese remolino que dicen que hay por ahí, por Suecia o Noruega. Pobres. Y tú te sientes, cuando has hablado de esto, te hablas mucho de la muerte, cada vez más, te sientes a gusto y feliz. No, pero claro, es que tú ten en cuenta que la muerte es para los jóvenes y los que la tienen lejos un estímulo. Para los que la tenemos cerca, otro estímulo. Porque decimos, en fin, la parte fea esta que no cuento, eso se va a terminar. Claro. Ni una de dos. O verdaderamente llega la santa nada, como yo deseo. O si no, pues a lo mejor vuelvo yo a ver a mi hijo que tanto lo echo de menos y a mis padres. Pero yo no le veo ningún inconveniente. Lo que es que me vaya a pillar el memo ese del Satanás que ese es tan inexistente como el capital con mayúscula. Es una broma. Y ahí el problema quizá es una enseñanza en filosofía o algo parecido. Es decir, cuando hablamos de esa nada o de esa... Falta una articulación de los conceptos. ¿No? Cuando tú siempre repreguntas y por eso iniciaste tú como filósofo. Pero es que la filosofía también ha perdido esa función social. ¿No? Es difícil que un joven que empiece a estudiar ahora filosofía encuentre mucha sustancia en lo que le enseñan ahora mismo. Hombre, yo estuve como seis, siete años. Los cinco años del Instituto del Cédito por ejemplo full time estudiando ontología clásica quiero decir Chilo de Dionisio a Pajita, Escoto de Riúgena, Duns Escoto, San Buenaventura, Tomás de Aquino, Agustín, Aristóteles, Platón, Proclo, Hámblico, Hámblico, es decir, clásicos. Cinco años por lo menos. Al menos doce horas diarias. Cinco años. Sin vacaciones. Entonces, aunque aquello es anacrónico, yo me llegué a tener una familiaridad con aquel rollo, las dobles columnas de la patrística griega y latina de la edición de mí, parecías a las de la británica tipo el seis, pues me dan como ternura, es como ver las cartas de mi infancia o algo así. Pero esa familiaridad no fue perder el tiempo porque para llegar a lo complejo, como lo estoy ahora de hace muchos años, está bien pernoctar en lo simple, en la extremada simplicidad y no hay nada más simple que la ontología fundamental porque te habla de esas palabras que permiten hablar espacio, tiempo, materia, forma, ser, realidad y sustancia es un libro complejo para cualquier persona que lo intente leer y no creo que haya mucha gente que lo haya entendido. Ya es pro... Sí, ahora lo van a entender mucho mejor con mi visa privada porque mi visa privada en la adenda, hay un capítulo de la adenda, ahí de forma bastante impúdica, impúdica hasta el extremo que pongo tres versos, no te digo más que eso, tres trozos de versos y ya, figurate las dotes que tengo yo de poeta, soy bien consciente de que hay que nacer poeta y yo no nací poeta, pero ahí en ese apéndice se explica bien por qué teniendo yo un libro de ontología bastante clarito, al final me dio vergüenza equipararme con Aristóteles y Hegel y Spinoza, dije, por Dios, y entonces lo embocé. Es decir, lo hice complejo, las dos o tres conexiones que podían haberse puesto claras, las puse oscuras, le añadí el capítulo terrible del silogismo, que técnicamente me parece bueno, pero que, que Kao es el que hace la transición de la parte del sujeto a la parte del objeto y que ya, pues, el que se capace a hacer la derivación del silogismo ascertórico al silogismo disyuntivo analizando 30 de por medio es ella y que tiene una paciencia como la mía. Y entonces, me perdonará el atrevimiento del libro. Pero la labor del pensador y del filósofo es hacer claro lo oscuro y entender la realidad. Sobre todo, llegar tú a la realidad. Llegar tú a la realidad. Estar a la altura de la realidad. Porque si eso está moviendo mirarte tu ombligo a la fantasía, a la imaginación. Pero es curioso porque muchos fantasmat a los llamaba Aristóteles a las imágenes que te quedan cuando no has llegado a tocar los reales. Esos son fantasmat fantasmas. En cierto modo la gente cree que la filosofía consiste en hacer teoría o que el profesor tiene que hacer teoría pero entendiendo por teoría eso, alejarte de la realidad y hacer castillos en el aire sin sustento con lo existente, con lo que es. Bueno, sacada lo de teoría. Ahora te vas a dar cuenta por qué es buena ocurrencia en griego. Zeus, horos. Es decir, contemplación divina, perspectiva divina. Teoría es sinónimo de algo que nada más verlo, oír de ello, te lo explican o lees aquí al teórico, te abre un sector que tenía cerrado de lo real, te abre una ventana. Desde que empezó el Camelo, que fue aproximadamente a medida del XIX, cuando el señor Marx y el señor Blanqui empezaron con sus inteligentes observaciones sobre lo real, también hacía sus inteligentes observaciones sobre lo real, el único filósofo emanatista serio del siglo XIX, que es el señor Clausius, que introdujo el concepto de entropía, segundo principio de la termodinámica, que, pues bueno, la idea es muy sencilla, o sea, en el principio estuvo la plenitud y todo lo que va siguiendo es degeneración. O sea, todo se irá perdiendo y además él mide esa pérdida y la llama entropía y la mide muy bien, la mide con decimales a lo largo. Bueno, a partir de eso, teoría, poco a poco va siendo, esta es la paridad que yo le presento, pruébame usted que no es cierta. Y tú le dices en derecho, eso se llama aprobación diabólica, está prohibido, es estafa. O sea, si por ejemplo valen las cortadas es porque tú dices no, yo no puedo haber estado allí porque estaba aquí. Bien, pero usted ahora me presenta una cosa como la teoría estándar, la de unificación de las cuatro fuerzas y con la gravitatoria, que yo dudo mucho que sea una fuerza, por supuesto, me parece un abuso siquiera llamar la fuerza a la gravedad, pero las voy a unificar y pruebe usted que estoy equivocado. Que coinciden, está en lo falso. Porque coincide con tal y con cual cosa. Y además, yo no voy a hacer unas predicciones que probablemente van a ser ciertas. Las predicciones son el tipo de si yo bombardeo un hidróxido fosfórico con unas partículas de plomo y tal, pues probablemente me va a salir tal cosa. Y yo digo, ya por favor, recuerde que teoría es algo que aumenta la intuición de lo real. Ya en el año 27, cuando se reunió en el Congreso Solvay, Einstein se levantó y le dijo a Borg y a Heisenberg, habéis puesto un huevo cuántico, sin matrices, esto no se puede decir. Teoría significa ampliar la intuición de lo real. Vosotros pretendéis que haya teorías no intuitivas, pues mira, pues sí, por ese camino no hacéis daño a nadie mientras no engañáis a nadie. Yo creo que la gran parte del pensamiento se ha ido en esa dirección y ya sí que se engaña, porque ya se ha sustituido la teoría por la realidad, la enseñanza, que es el... Tú date cuenta que con Einstein la ampliación de la intuición es clarísima, pero todavía, digamos, desde Sartre, muy particularmente desde Foucault, Althusser, el postmodernismo, se ha llegado a interpretar la relatividad como que cada cosa es del color del cristal con que se mira. Es increíble. Tanto la teoría de la relatividad especial como la general. La especial está definida ya en el año 6, la general va a tardar como 20 años o así en acabar de perfilarse. Ambas lo que te hacen es decirte algo tan intuitivo, tan evidente, como que hay múltiples perspectivas de todo, pero que si tú coges cualquiera de los puntos, se ve exactamente lo mismo, es decir, es una confirmación de la objetividad solo que darle mil facetas, n facetas, n facetas. Y se ha interpretado como lo contrario. Exacto, se sigue interpretando como lo contrario. Hay una realidad. Se es una colección de analfabetos pontificando sobre algo inexistente y tú dices, pero bueno, será posible. Pero claro, cuando les ves atreviéndose a recomendar, yo que sé, a Schumpeter, o a Hayek, o a Keynes, cómo se lleva a un asunto económico y tú les preguntas, pero has leído algún manual de economía? Has leído a Smith? Has leído a Víxel? Has leído a Menger? Has leído a Marshall? ¿Y quiénes son esos? O sea, esto es el pan nuestro cada día. Por ejemplo, qué problema tiene Podemos? A mí me encanta la parte de Podemos. Estamos hasta los cojones. Vamos a mandar a la casta política a la cárcel. Eso me encanta. Pero hijo, por favor, ¿por qué no estudias? ¿Qué te impide estudiar? Decentes son profesores de universidad casi todos ellos. Ya, eso es el regalo que yo quería hacer. Si hubiera habido un gobierno que no fuera este, yo pongo los exámenes de toda la parte de letras. Hay un solo cambio que hacer con el profesor o hacerle pasar exámenes de conocimiento. Si suspenden, tienen, por ejemplo, tres meses para estudiar y aprobar. Si no, se le da una segunda oportunidad incluso. Si no lo siento mucho, hagan ustedes otra cosa. No pueden enseñar puesto que no saben. Es muy difícil llegar a hacer exámenes lo bastante precisos. Hay que confiar que lo que se llama inteligencia artificial en poco tiempo hay exámenes fulminantes donde en un segundo se detecte al tonto y al malo y queden fuera de combate. Pero ahora, eso, yo pensaba asumir ese trabajo mío. Es decir, yo me encargo en filosofía, en sociología, en economía, en psicología, en antropología de poner exámenes donde ponga el culo al aire a los que desde que tienen la plaza han dejado de estudiar. ¿Qué son? Es desconocido. Andrés, hablamos de, has hablado de, 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 de temas como, como una... ¿Te habrás dado cuenta que estamos haciendo una entrevista que no es como las anteriores? O sea, me parece que todavía no he dicho ninguno de los topicazos, aunque probablemente sí, o sea, no me doy cuenta, pero me gusta porque yo no veo muy trillado el terreno que estamos tocando. Yo por eso quería hacerte preguntas que normalmente no se deciden y quizá con un nivel de profundidad no lo que se puede, pero un poquito más que preguntarte por el próximo libro de tu vida privada que va a salir en breve o ese tipo de... Mi vida privada me voy a cagar en sí, Luis Betinosa, ya es la quinta vez que me lo dices. Me voy a cagar en todo, macho. Mi Ibiza privada. Ah, vale. Joder, sexta vez. Y la parte de, de, de la fama o el, ¿qué tal, porque tú has llegado a adquirir cierta fama pero siendo ya mayor? La notoriedad. La notoriedad. ¿Y qué tal, qué tal te sirve? Tuve un brote de notoriedad extraordinario en los noventa. Sí, en los noventa y luego volviste a no tener notoriedad y ahora lo has vuelto a tener. Nunca me ha llegado, digamos, demasiado al alma, pienso. Hay gente que me dice, uy, estás muy subidito, te lo tienes muy creído. Yo veo que esa gente, esa en particular que me lo dice, si tuviese un décimo de las causas estaría realmente escalando el Everest. Pero, en fin, cada cual con lo suyo. Y hablando de eso, de que los jóvenes aprenden por otros medios y de cómo aprenden, ahora están todas las ediciones de tus libros que está haciendo tu hijo, Jorge, con la emboscadura, están los vídeos en YouTube, las frases Twitter, Facebook. ¿Cómo está siendo esa labor de difusión de tu obra ahí? Hombre, Jorge se ha metido en eso y espero que le vaya muy bien profesionalmente. Él sabe perfectamente que es más un asunto subido que mío. Es decir, él sabe que ahí es un empeño profesional que tiene que sacar adelante y demostrar que eso, pues bueno, que le puede enriquecer o por lo menos le puede dar suficiente prestigio como empresario para seguir escogiendo cosas. Yo la verdad es que si me vas a elegir entre que exista o no la emboscadura, 50%. ¿Qué es? Eso no me importa. La verdad es que no me importa. ¿Y la riqueza de las redes? Porque sí que de vez en cuando participas. No me importa. Me divierte mucho porque me entero de muchas personas que me detestan por razones peregrinas. Y digo, qué curioso. Este señor no me conoce, pero sin embargo veo yo que me detesta cordialmente. Bueno, pues es divertido. Te da una sensación de importancia que me consiento. Pero los que te detestan más que los que te admiran, ¿no? Se agradece más. Por favor, detésteme. A Jorge siempre le digo, oye, no vayas a no poner las peores críticas. Esas son las que son más divertidas. Esas son las que hay que meter en Twitter y Facebook. Sí, porque ya llegando a un cierto momento ya lo que digan otros ya hemos hecho toda la labor que hemos querido. No sé cuánto tiempo llevamos, y si quisieras decir algo más, Antonio. Yo no quiero decir nada, ¿no? ¿Qué temo que si digo algo más será peor todavía? Bueno, hemos alcanzado algunos puntos así que a partir de aquí creo que solo voy a ir para abajo. Creo que ya... Muy bien, muchachos. Ahora además es que hay que darlo todo en píldoras. Para las redes hay que darlo todo en píldoras. Un minuto, dos minutos. Hay personas que siguen siendo, siguen teniendo sustancia, siguen teniendo alma y entonces pues claro, les encanta no ya dos minutos sino dos horas. Pero, no sé, lo excelso, decía Spinoza, es tan sublime como raro. Y lo decía a principios del siglo XVII. Ya ha pasado, estamos a principios del XXI. Y seguimos. Han pasado 400 años y la frase sigue siendo más límpidamente y claro, pues fíjate que Spinoza no le gustan los adjetivos, igual que no me gustan a mí, los ontólogos no nos gustan los adjetivos, siempre pensamos que el problema está en el verbo, hay que decir bien el verbo y el tiempo verbal también. Fíjate que diferencia entre decir el que no trabaje que no coma, como dice Romanos II. Pues bueno, John Smith, cuando fue a la comuna de Jamestown, la primera colonia, el capitán John Smith que acabó siendo almirante, el de Pocahontas, dijo, puso un cartel poniéndolo en presente indicativo. El que no trabaja no come. Paf. Ya ha cambiado. No, no ha cambiado. El espíritu norteamericano lo que hace que por ejemplo el voto comunista en América sea el 0, 0, 0, 1 y en Europa sea el 10%, es que en América no se consiente de ese tipo de cosas. En América igual que hay la alegría de crear, pues también está la parte esta de decir, mire usted, si usted le fracasa su empresa, no espere que le vaya a subvencionar. Ahora eso sí, tenga seguro, por seguro, que si le va bien, no le voy a saquear. Y se agradece al que ha creado. Yo creo que en Estados Unidos hay mucha más gente agradeciendo al señor de Google del rencor que hay aquí hacia esa gente. Es curioso que tú dices, celebras la riqueza y la creación de riqueza. A lo que se celebraba sin parar, pero en realidad tu casa es mucho más humilde. es mi deuda para con YouTube. Tu casa es mucho más humilde que la de Pablo Iglesias que está aquí al lado que odia y denosta la riqueza. Allá es, pobre, sí le conozco. Ya tuvimos una entrevista muy simpática y luego nos fuimos a con ellos y nos tomamos, nos bebimos el Mediterráneo en forma de tequila y de gin tonics. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Es un tipo muy simpático, Pablo. Es con mucha diferencia, más fluido y flexible de, digamos, de eso que se puede llamar a la izquierda a la izquierda. Sí, es fluido y flexible. Es fluido y flexible. Bueno, es que la izquierda ya no es marxista en el sentido dogmática como lo era. Ahora se está uniendo a, ya no es la izquierda de los 70, es otra izquierda más flexible en todas estas. No, pero por ejemplo el monedero no es tan fluido y flexible como Pablo. Eso ya son determinaciones individuales. Pablo tiene la suerte de ser guapo y de eso, de cualquier tipo de pregunta, respuesta, pues la encaja o la devuelve bien. Eso es lo que yo llamo fluidez. O sea, que no va con, digamos, con murallas. Otra cosa es lo que le decía yo en Cuenyas, pero por Dios, esto es la prima de riesgo, o sea, los mecanismos económicos que es una formación de precios, pues por Dios, Pablo, ¿por qué demonios no te enteras? Nos ríamos un poco y tal. Y esa pregunta de los que tienen, no es la pregunta preconcibida, sino la respuesta preconcibida. ¿Cuánta gente escucha la pregunta para pensar lo que piensa o para eso que dice no se puede pensar? Son los elegidos, los elegidos. Eso, pues no sé, habrá que ver qué proporción. Es muy posible que no haya más de uno cada 500 años. Gente que piensa las respuestas. Puede ser que uno cada 100. Habrá que ir viendo. Habrá que ir viendo. Yo la verdad es que no, no tengo ni idea. Además, es el tipo de tema que me molesta porque me pongo yo de por medio y no me gusta ponerme de por medio para nada y menos ahora a estas alturas de la vida. Bueno, hoy te vamos a dar un premio, se supone que eres el protagonista, aunque... Sí, 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 es verdad. Y bueno, de por qué me dicen que soy culpable, igual que soy culpable de que me llamen en el de las drogas, porque he sido yo el que he escrito las cosas más largas y documentadas sobre el asunto. ¿Por qué? Pues porque me da rabia la crueldad que en nombre de la ignorancia y de fantasmas reina todavía. A pesar que hay un millón de norteamericanos ahora en la cárcel por delitos de drogas que son delitos sin víctima, un millón. Pero, a mí me da atención porque hemos hablado de los enemigos de comercio dos mil años con la misma disputa. Los enemigos, las drogas es del 81 y ahora dicen que hay un problema de opiáceos en Estados Unidos y ahora vuelve a salir el tema. ¿No te da una cierta desazón volver al mismo tema 50 años después? Muchísima desazón, pero yo les contesto una cosa que vale la pena repetirla en esta entrevista. Durante 50 años la heroína se ha vendido en todo el mundo sin receta y con una amplísima publicidad además encima engañosa diciendo que no tenía ningún acostumamiento a diferencia del opio, la morfina, el válido, etc. Pues una propaganda que mentía 50 años sin receta ¿qué pasó? Señores, por favor, entérese, no pasó nada. No hubo un solo delito causado por la heroína en 50 años de venta libre sin receta con propaganda falaz. ¡Uno solo! Al año siguiente de la ley Vox, el 52, que decretó pena de muerte para quien traficase heroína en gran nivel o a menores de edad, hubo que esperar un añito más. Apareció el primer aspirante a cumplir. Se llamaba William Borrocks y con él venían tres amigos bastante desconocidos, Charlie Parker, Billy Holiday y John Coltrane. ¿Por qué no se acuerdan de esto, señores? Porque no lo toman en cuenta. ¿Por qué no quieren saber que la heroína de venta libre y encima falazmente propagandeada no crea un solo junkie? ¡Uno! Escuchen, escuchen. Y ahora nos quieren decir... Escuchen, por favor, escuchen solo esto, quédense con esto, mediten, mediten, mediten en eso y en la ley Vox que estableciendo por primera vez la pena de muerte para un delito sin víctima consigue sacar de la nada al señor William Borrocks. Y dices que escuchen como si alguien fuese a escuchar por hace 30 años. Esta entrevista la oirán por lo menos 2.000 personas, quiero decir, la oirán 2.000 personas. A esas 2.000 personas es posible que 1.500 sepan lo que yo sé, pero a lo mejor 500 no lo saben en teherense. Recuerden lo que acabo de decir. Y que te escuchen en inglés en Estados Unidos tus libros no se han traducido y se podrían... Es horrible, también pensé que la solución es que lo trae yo de corrido al micrófono. ¿Cuál de todos? Los tres. ¿Los tres? ¿Estás pensando en eso? No sé si me vino la idea. No quiero ni ponerme a pensarlo. Creo que lo puedo solventar con micrófono en tres meses a tomo al mes. Y a lanzar. Y ya sale... Hombre, quedará un poco torpe, pero si eso ya se lo pasas a un buen doctor inglés, creo que con eso basta. ¿Y ahora qué? Es que entonces haría mucho daño, claro, porque si en España hemos conseguido 20 ediciones o 20 y tantas, en Estados Unidos eran 300, claro, poniéndolo en inglés. Y eso, pues sí, puede... Da más reproducción. ¿Por qué? ¿Y la historia general de las drogas? Igual, pero ya la historia general no pienso traducirla eso ni pensarlo. Estoy aburrido del tema de las drogas. Las drogas las tomo y puto. Y además ya llevo ese diario que públicamente oculto hasta hasta que se apóstumo pero que se preparen. Se va a hacer el migrán con mucha diferencia. Que se preparen los mustios eúnicos. ¿Y quién queda con ese tono que se nota enemigos, adversarios o gente a la que no merece porque al final son los que hacen las leyes los que generan las mayorías y los que influyen sobre la vida de otros. Ya veis que no me gustan los adjetivos pero ahí está el de mustio. Pero lo fuerte es el sustantivo. Vale. Eunuco y además antes solía decir eunuco vocacional mustio eunuco vocacional Ahí lo dejamos. Muy bien Luisito. Muy bien Antonio. Hasta la otra.